Estamos en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la edición número 66 y en esta edición tenemos la fortuna de contar con Manuel García Madrid, la sastrería masculina, la sastrería madrileña, un hombre urbanita, un hombre de ciudad. Propones vestir precisamente a este hombre de ciudad con elegancia, comodidad y con ironía. ¿Por qué con ironía y cómo se puede vestir un hombre con ironía? Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros queremos vestir a todos los hombres, sean de ciudad o sean de pueblo. O sea, no queremos limitarnos, queremos poner a todos los chicos del mundo guapos. Con ironía, nosotros somos una firma de sastrería, una firma que hace trajes de chaqueta y tal. Lo que pasa es que luego lo que aportamos y lo que lo hace es especial es la utilización de texturas en los tejidos, la utilización de composiciones de color, de paletas de color, o sea, distintos colores que habitualmente no se utilizan en la sastrería clásica, pero que nosotros le damos un toque, una nueva combinación, una nueva forma y eso es lo que lo hace especial. Esta es la primera edición que te presentas. En la anterior edición estuvisteis en el off, desfilasteis en el off. Bueno, ¿qué representa para ti entrar ya directamente por la puerta grande de Cibeles, de la pasarela más importante de España? Bueno, lo primero es difusión. O sea, no hay que olvidarse que es la pasarela más importante de este país, con proyección internacional. Entonces, como marca, para nosotros es un apoyo y luego como profesional, nos parece que ya es valoración y estar en un sitio que yo creo que deberíamos haber estado hace tiempo y en el que está muy bien que se hayan introducido colecciones exclusivamente de hombres que hacía ya tiempo que no se veían en esta pasarela. Eso te iba a preguntar porque no es lo habitual ver la moda masculina en esta pasarela. Normalmente siempre es femenina, aunque haya algunas veces algún diseñador, pues mete alguna línea masculina, pero no es lo normal que sea todo así. No, lo habitual, bueno, hasta hace poco era una pasarela mayoritariamente femenina, ¿no? Pero bueno, yo creo que los tiempos, o sea, las cosas tienen que evolucionar, tiene que haber cambio, tienes que dar frescura y si estás siempre repitiendo el mismo modelo, pues a veces se puede estancar. Entonces yo creo que está muy bien que se vaya ampliando porque no hay que olvidarse que el hombre también es una parte muy importante del sector textil y del sector de la moda. Cuéntanos un poquito, Manuel, cómo es lo que vas a presentar, lo que vamos a ver mañana en tu desfile. Háblanos de esos colores que se van a utilizar, que van a salir, creo que son los azules, el verde olivo, y bueno, pues háblanos también un poquito de los tejidos, lanas, algodones, linos. Como es habitual en nuestra casa, utilizamos solamente materias nobles, o sea, utilizamos algodones premium, utilizamos casmir, seda, lanas frías, lanas con texturas, con nudos, con distinto desarrollo a la hora de producir y de tejer el hilo, ¿no? La materia, que es lo que yo creo que lo hace más especial y lo que hace riqueza en el material, en el tejido. Entonces, lo que estamos haciendo es una colección irónica, en la que presentamos cosas especiales que a veces no se nos pasa por la cabeza o se te pasa por la cabeza, pero a lo mejor no te atreves, no lo ves, ¿no? Y lo que sí que queremos es romper un poco el protocolo, o sea, nosotros estamos a favor totalmente de la educación, principalmente del estilo y de que cada uno vaya con lo que se sienta cómodo. Pero el protocolo a veces es algo anacrónico, en el que, ¿por qué tengo que cumplir la norma de ir esto con esto y combinar esto así, así? Yo creo que eso no existe, que hay que tener mucha más libertad a la hora de vestir. Buscando esa libertad, a lo mejor están esos denim en color fresa y esos estampados jacar galácticos, ¿o...? Sí, bueno, yo creo que es una forma de hacer... Nosotros hacemos, mira, un secreto de la colección, es que nosotros hacemos una colección de sastrería clásica en cuanto a construcción, forma, partida de la prenda, ¿no? Pero luego nosotros lo que aportamos es una cosa mucho más fresca y más especial en cuanto, ya sabes, a materiales, a colores y eso es la diferencia que hay, quizás, con otras colecciones o otras sastrerías y con lo que nosotros ofrecemos con el cliente. Cuéntame a quién te gustaría vestir, a qué personaje famoso, a qué personajes te gustaría en un momento dado que llevaran tu colección. Bueno, ya la llevan muchos. Mira, yo no soy una persona... Yo sé que la prensa os encanta hacer esta pregunta, que la hacéis mucho. Yo no soy una persona nada mitómana, o sea, no tengo un ideal de persona de que esa persona sea la persona de mi vida. Para mí lo más importante es vestir cada vez al mayor número de hombres. Sí que es verdad que estamos muy centrados en el mundo del cine y del arte. Nosotros podrás ver en nuestras redes, en nuestra comunicación, que vestimos a la mayoría de los actores mucho más conocidos, algunos menos conocidos. Todos... Hay que apoyar a todo el mundo. Y sí que estamos muy centrados ahí. Entonces, no tengo una persona, sí que tengo un tipo de, quizás, de hombre, más que una persona. ¿Un referente a lo más? Pues un chico maravilloso y que cada vez que se pone algo nuestro se siente súper guapo y se siente con el atrevimiento de romper una norma y una regla e ir un poco más allá en el vestir. Entonces, déjame que te haga también una pregunta que está ahora muy de actualidad, Cataluña y todo lo que está sucediendo, evidentemente, es un mercado muy potente. Allí hay una pasarela también importante en Barcelona. Claro, tengo que preguntarlo, es inevitable. ¿Cómo les afecta a los diseñadores si, bueno, todo esto que está ocurriendo realmente y, bueno, qué representa a nivel de mercado si hubiera una Cataluña independiente? Pues, mira, no tengo ni idea porque yo estoy aquí para hablar de mi marca, de moda y no de cuestiones políticas que a mí no estoy capacitado para valorar eso. Tenemos muchísimos clientes catalanes en nuestras tiendas, muchos. Hemos presentado colección en Barcelona también, con una acogida estupenda y no puedo decir más. Mi relación personal, que sí que es la que puedo hablar, yo tengo un feedback maravilloso, no con la ciudad, sino con toda la comunidad. Y nosotros fabricamos, de hecho, prendas de las de colección en la provincia de Barcelona y no he tenido nunca ningún tipo de problema, ni de movida, ni de cosa extraña. Esa es mi experiencia personal. Lo que pasa es que quizá los políticos son los que dejan todo esto mucho más farragoso de lo que luego la realidad o el mercado supone, ¿no?, dentro de la moda. Ay, Maja, yo soy diseñador no político. Cuando me presentan unas elecciones y si salgo elegido, pues a lo mejor te puedo responder a esto. Oye, pero a lo mejor te toca vestir a algún político, quién sabe, ¿no? Ya los vestimos, pero nosotros tenemos en nuestra comunicación dos cosas muy, no, yo creo que una cosa muy importante y es la discreción. O sea, nosotros en comunicación tenemos el cliente que paga, con lo cual merece todo el respeto y la privacidad por parte de nosotros. Nosotros no vamos a publicar nunca quién es nuestro cliente, si es más importante, menos importante, que los tenemos. Y luego en redes sociales puedes ver a toda la gente que cedemos prendas, que no son políticos, y nada más, o sea, pero ya los tenemos. Manuel, dime, ¿mariposas para mañana, de nervios en ese estreno? Mira, todo el mundo me pregunta lo mismo hoy, la verdad es que no estoy nada nervioso. Mira, tengo la colección totalmente colocada, todo organizado, las prendas terminadas, todo acabado, las fotos, tengo todo hecho. Sí que es verdad que quizás mañana a las 10 de la mañana, a las 9, ya esté nervioso. Un poco un poquito, ¿no? Sí, porque ya nosotros teniendo en cuenta que somos un equipo, sin contarle a los modelos, nuestro equipo de marca, el nuestro personal, ¿no?, es 30 personas. Entonces, claro, tengo que tener a 30 personas organizadas para que todo salga. Los 10 minutos de evento que ve, de desfile que ve el espectador, eso tiene detrás muchísimas horas de trabajo. Entonces, claro, tiene que estar todo bien y el engranaje funcionar para que luego salga perfecto, porque si no, un error cualquiera te echa a perder todo el trabajo de 6 meses y, por favor, no nos gustaría que nos pasara. No creo que eso vaya a pasar, estoy convencida de que todo va a estar controlado. Muchísima suerte, te deseamos lo mejor y estamos expectantes de ver la colección mañana. Oye, gracias por venir aquí a nuestro stand, dedicarnos este tiempo y que si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis, ¿eh? Y por unos chicos guapos vestidos de García Madrid. Lo mismo te decimos, tienes tu casa en exclusiva digital. Gracias. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Chao.